¡Suscríbete al canal! La antigas prepara una maratón con largada y llegada en la sede con el objetivo de conmemorar sus 55 años de fundación. La misma comenzará a las 16 horas y finalizará con la premiación de los ganadores. Viene un nuevo aniversario de ARPA, allá por la primavera del lejano año de 1967, un grupo de colegas tienen la feliz idea de proyectar, crear y fundar lo que hoy es ARPA. En aquel entonces los compañeros, los colegas sintieron la necesidad de tratar de conglomerar a todos los retirados policiales y pensionistas, bueno, y lo consiguieron porque en aquella época llegó a tener 500 socios en la institución que después por diferentes causas fue disminuyendo el caudal de socios. Una de ellas, por ejemplo, las causas naturales, que la mayoría de las personas que somos socios acá ya tenemos unos cuantos años y en algún momento nos empezamos a ir. Es por ello que el día 24, precisamente el día del aniversario de ARPA, estamos organizando conjuntamente con la gente de ACA y de Locos por Correr una maratón que va a tener salida y llegada de acá de frente a la sede de ARPA. ¿Quiénes van a participar y a qué hora se va a realizar? Bueno, nosotros vamos a empezar a la hora 16 con una movida acá frente a la sede, invitando a todos los socios y al público en general. A esa hora va a empezar la movida y después la carrera se va a alargar a la hora 16 y van a participar todas las personas que quieran participar. O sea que viene toda la gente de ACA, de Locos por Correr, e invitamos a todo el público en general para participar, tanto de la movida como de la carrera. El recorrido va a ser acá en los barrios vecinos nuestros, San Miguel, Piratas, Hospital y parte del barrio Terminal. ¿Tiene costo para participar de la movida? Sí, el costo para participar de la maratón son 200 pesos, la inscripción y las personas lo pueden hacer en el momento mismo de la carrera. Va a haber medallas para todos los que culminan todo el circuito y además va a haber este trofeo para el primero, segundo y tercero en categoría varones y categoría damas. Luego de la competencia de maratón, ¿va a haber alguna otra actividad relacionada directamente a ARPA? No, no, la actividad que vamos a hacer es nada más que eso. Presidente, usted mencionaba que son 55 años de ARPA que se van a cumplir. ¿Qué objetivos tiene de aquí en más y qué logros han obtenido en estos años? Bueno, como yo le decía, en un momento la institución fue muy pujante. Existía un caudal importante de socios en aquel momento, o sea que los colegas en aquel momento lograron el objetivo que tenían. Después, como le decía, fue disminuyendo el caudal de socios porque había ciertos servicios que se prestaban acá que después con el tiempo se fueron dejando de prestar. Uno, por ejemplo, el tema de la expedición de órdenes, tanto para pasajes como para comprar mercadería. Había, por ejemplo, el tema del médico que venía de acá. ¿Y eso puede envolver esos beneficios? Pero después el problema, les sigo explicando, el problema fue que en un momento se dejó de descontar por parte del Ministerio del Interior. O sea que actualmente lo único que se puede descontar es el tema de la cota social. Entonces no creo que esos servicios vuelvan a existir acá en ARPA. Puede ser que alguno de ellos exista. Nosotros todos los días estamos trabajando, desde el momento que asumimos acá la institución, prometimos trabajar, sin prisa pero sin pausa, para tratar de lograr algunas cosas al socio. Y estamos estudiando a ver qué podemos implementar, qué podemos hacer, qué podemos hacer en la parte socioeconómica, en la parte cultural. Seguimos. El CAIF Ardillitas de Algodón 2 continúa trabajando con una muy buena presencialidad, realizando intensas actividades y talleres con los padres. Con la ayuda de los profesionales del centro, atienden a niños inscritos y sus familias. En octubre ya comienzan las inscripciones para la primera infancia que ingresarán al centro el próximo año. Estamos muy bien, con una buena presencialidad, como siempre. Los niños están concurriendo normalmente, ahora ya todo normal, por suerte, podemos contar con toda la presencialidad. Y bueno, trabajando con muchas actividades, talleres de padres, este mismo hubo talleres de confesión de cometas, y en el día de mañana vamos a estar realizando una actividad en el camping de Zorrilla, donde ellos van a remontar la cometa que confesionaron con sus padres. ¿Y el CAIF no abarca lo que son las vacaciones de septiembre? No, los centros CAIF no abarcan vacaciones, nosotros los atendemos normalmente, toda la semana, y bueno, trabajando con ellos. ¿Qué otras tareas están cumpliendo ustedes aquí en el CAIF? Nosotros hacemos, el centro está volcado a la atención a toda la familia, tenemos la alimentación, bueno, los niños vienen, hacen sus actividades, contamos con los profesionales que son psicólogos, trabajadores sociales, psicomotricistas, entonces, lo que las familias precisen, estamos a las órdenes para atenderlos, tanto con el psicólogo, si quieren la atención, la trabajadora social que hace todos los trámites ante las otras instituciones, que hace los nexos, y el psicomotricista que trabaja con ellos, toda la parte psicomotriz del niño, si tiene algún déficit o algo, lo va trabajando para ir corrigiendo. Decías que no solo los niños son atendidos, sino la familia. ¿Qué plantea la familia de los niños a veces a los educadores sociales? Y las familias generalmente plantean las inquietudes que tienen, como, por ejemplo, a veces son de bajo recurso o algo, entonces vienen a recurrir al centro, que es un apoyo que tienen, ya que el centro cuenta con 25 años, ya es una referencia para el barrio, entonces vienen, plantean sus inquietudes, y tanto la trabajadora social, hace los nexos que tiene que hacer, no resolvimos a veces los problemas, pero sí trasladamos sus inquietudes a quien corresponde. Y bueno, con la psicóloga también, viste que a veces los padres se sienten desbordados, necesitan alguna contención, alguna sugerencia de cómo resolver algún problema con sus niños, entonces pueden venir a solicitar el espacio. ¿Eso todo sin costo? Lógicamente, para los niños que están inscritos, es todo sin costo, atendemos a los que están inscritos, y es todo sin costo, sí. ¿Se piensa en el que es el tema de inscripciones para el 2023? Ahora en octubre ya arrancamos con la inscripción de los bebés, de los más chiquitos, ¿no?, que recién nacidos, hacemos toda la inscripción, que es el primer proceso que van a arrancar de experiencias oportunas, y después los otros ya van cambiando de nivel. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse? Tienen que traer el documento del niño, de cedula de identidad, el carné del niño, donde se hacen los controles, carné de vacunas, una fotocopia de la partida, y después los documentos del núcleo familiar, madre, padre, y si tienen un integrante más en la familia, también la cedula y la credencial. Los chiquilines de la Sinfónica Juvenil de Artigas participaron de un evento internacional en Libramento, en el cual obtuvieron los primeros lugares, y los videos que subieron a las redes sociales viralizaron, por lo que han recibido una masiva respuesta del público y diversas invitaciones a nivel nacional, para participar en distintos eventos, como vení a cantarle a Gardel y la voz Uruguay. Estuvimos este fin de semana participando de un festival internacional en la ciudad de Libramento, y bueno, fuimos representando a Artigas y al conservatorio de Pedro Chávez de Cuaraí, y bueno, tuvimos la felicidad de sacar el primer y segundo lugar en la categoría Premier League, y en la segunda categoría en primer lugar también. Bueno, estamos muy contentos, y bueno, para los gurises fue una experiencia linda, por supuesto, ¿no? ¿Ya hay repercusiones de la participación de Artigenses en esa actividad? Sí, tuvimos la suerte de que enseguida que llegamos subimos los videos en las redes, y bueno, la repercusión fue a nivel nacional, e incluso nos han llamado de Montevideo para participar en festivales importantes como La Voz, y bueno, ya hicimos la extensión, ahora a prepararse para el 2023. ¿A quién usted se refiere para la audiencia de que está escuchando este momento? Nosotros estamos en el primer lugar, ganó Sol Muñoz, y bueno, y el Sol, la repercusión que tuvo fue impresionante, e incluso, bueno, estamos muy contentos con que ya incursionaron el folclore, porque viste que en un ritmo que, por acá no está siendo muy difundido en el interior, pero bueno, Argentina y Brasil siempre fue fuerte, acá en Dío Grande, y bueno, tuvimos esa linda experiencia, y bueno, también tuvimos la suerte del segundo lugar, bueno, y con un tango, y bueno, porque el tango está considerado a nivel de importancia nacional, y en Uruguay, Argentina y Brasil, es considerado folclore en este momento también. ¿Te invitaron a Sol a participar de una importante actividad en el video? Sí, sí, ya ayer recibimos la invitación de Canal 10 para La Voz, y ya hicimos la inscripción de todos los que participaron allá, y bueno, y Sol también, por supuesto. ¿Y otras actividades tienen previsto? Nosotros ahora estamos preparando canciones, la idea es poder mostrar, ahora que se ha tenido esta oportunidad de ir a festivales, de mostrar la música de Artigas, ya estuvimos charlando con Emilio Jesús Suárez Pinocho, que escribe, tiene muy buenas letras, y vamos, y también con Eduardo Rodríguez Almeida, que es un gran escritor nuestro, y Canta Autorno, de que podamos hacer algunas grabaciones con ellos, y poder mostrar la música de Artigas en otros lugares. ¿A qué apertura de su estampo y todo participa? Nosotros ahora, lo más próximo es Brasil, Don Pedrito, y en diciembre Uruguayana, pero también vimos que ahí llamaron para, para la, Cantale a Gardelo, algo así, en Tacuarembó, que sería bueno que participaran, porque van a ir, van a gran experiencia todos los gurises nuestros. Muy bien, señoras y señores, a todo este material, nosotros estuvimos presentes en lo que fue el certamen allí, en Libramiento, en el CTG, Sinuelo, do Caberá, donde se realizó esta actividad hermosa para los niños, y el próximo miércoles en el programa Hablemos, Hablemos, estaremos emitiendo, por supuesto, todos los chicos que estuvieron participando allí. Allí aparecieron los tres, estuvo, este, Gularte, estuvo Muñoz, y también estuvo Arrejín, también estuvo Martínez, participando de la actividad, vamos a tener la voz de los cuatro, en el programa Hablemos, el próximo fin de semana, que ya estamos trabajando en esta producción. Así que, vamos a tener para ustedes, en la íntegra, lo que fue la participación de nuestros chicos, allá en el CTG, en el certamen de Canto, Canto y Tosquía, en el CTG Sinuelo, do caberá en libramento. Continuamos, hoy Tata nos invita a probar una nueva forma de hacer el surtido en Artigas, una forma al alcance de todos sus clientes, se trata del nuevo Tata.com.uy, el único sitio web que combina el mejor precio, y un amplio surtido, y entrega en el día con el precio más bajo. Comprá sin salir de tu casa, y recibilo donde quieras, o retiralo gratis en nuestro local. Además, ingresando el código HOLAARTIGAS, en Tata.com.uy, o en la app de Tata, obtenés 300 pesos de regalo, en tu primera compra mayor a 1500 pesos. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. A continuación tenemos otras noticias. El Congreso de Intendentes realizará su sesión plenaria en la ciudad de Artigas. Los incendios relacionados a aparatos de calefacción redujeron en gran porcentaje este año. Se trabaja intensamente en el Carnaval 2023 y sus innovaciones. Pausa, regresamos enseguida.